A continuación en Empeños a lo Bestia ¿Te crees que puedes mangonearme? Para nada, si eres más alta que yo... No, sí, soy una tía enorme, jod... ¿Estás celosa? ¿Celosa? Si tienes algún problema, lo hablamos en la oficina. ¿Quieres saber cuál es tu problema? No, déjame acabar. No, déjame acabar tú a mí. Toma ya. El tío toca con superestrellas. ¡Que pases un buen día! ¿Qué quieres hacer? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Byron, ¿quieres tú? Lo que digas. Oye, quítame las manos de encima. Vámonos, que pases un buen día. Que pases un buen día. ¡Saluda al malo! Vámonos. Hola, malo. Empeños a lo Bestia ¿Cómo estamos hoy? ¿Sólo cuesta 50 dólares? Sí. ¿Lo quieres? Sí, me lo llevo. Te he visto vender una pulsera y un anillo. Sí, la verdad es que nos va bastante bien. ¿Ah, sí? Sí, bastante bien. Me alegro. Me gustaría saber cuánto he vendido desde que llegué. Llevas poco tiempo. Ya, pero creo que he vendido un montón. Si tú lo crees, a lo mejor es verdad. ¿Has tenido que reponer muchas cosas? Bueno, sí. ¿Cuántas veces? Pues creo que siete veces. Es imposible que Karen haya vendido tanta bisutería de acero inoxidable y repuesto el mostrador tantas veces. ¿Sabes qué, Ashley? Creo que me vendrían bien unas cuantas pulseras más aquí. ¿Vale? Byron, ¿has repuesto los mostradores tantas veces? Yo no me meto. ¿Siete veces? ¿Y cuánto tiempo lleva aquí? ¿Esto? Es un récord. Un récord. A lo mejor no sabe contar. Vamos. A la casa de empeños. ¿Qué es eso? Cosas de disc golf. ¿Disc golf? Sí, disc golf. ¿Tú has jugado? Nunca he jugado, pero conozco a gente que va a torneos y esas cosas. Eso hago yo. Vale. Este año me hice profesional. Mola bastante. ¿Ah, sí? Dentro de poco nos vamos a Florida. ¿Y cómo se juega? Básicamente, esta es tu pelota de golf. Y el objetivo del juego es que pase entre una especie de valla con cadenas. Como una cesta, ¿no? Sí, es una cesta. Tiene que pasar. Disc golf es un deporte especial que practica a cierto tipo de personas. ¿Verdad? Los fumetas. Sí, me preparo. ¿Y cuánto queríais? Necesito un préstamo de 100 pavos. ¿Así que volverás a por todo? Sí, por supuesto. Son mis bebés. ¿Y tienes buena puntería? Mucha. Haz una demostración. ¿La vas a tirar desde aquí? Dale a la botella. Venga, dale. Río. Venga, tres más. Allá vamos. Qué mal. ¿Nos apostamos algo? Vale, ¿el qué? 70 pavos a que le doy. ¿De préstamo? Sí. No, 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 no. Sí, me gusta. Ya verás, quita. Venga. Préstamo de 70 dólares, colega. 70 dólares. Gracias, tío. Pasa por ahí y tienes 90 días para recogerlo. Genial. Si consiguen volver, sería un milagro. Ha molado. Gracias. Oye, papá. ¿Qué? Karen me dijo que había tenido que reponer los mostradores de la bisutería siete veces. ¿Es cierto? No me sorprendería. ¿No has visto todos los recibos que había hoy de acero inoxidable? Así que era verdad. Porque te iba a mentir. Vale. Sí. Un saludo desde Detroit, la mejor ciudad del mundo. Es un Marshall Rojo. ¡Ay, la leche! ¿Qué pasa, tío? Me alegro de verte. Lo mismo digo. Me estaba hablando de un amplificador Marshall Rojo. Es precioso. Ahí está, el Marshall Rojo. Me interesa. ¿Te gustaría llevártelo hoy? Por un buen precio, sí, claro. Oye, Josh, échame una mano, por favor. Los amplificadores Marshall son un clásico usados por guitarristas profesionales como Jimi Hendrix. Siempre hay demanda. Y no se devalúan. Están buscando un amplificador Marshall. El de verde ha venido muchas veces y creo que le echó el ojo al amplificador Marshall. Hace tiempo, pero creo que tiene problemas de pasta. ¿De qué os conocéis? Es mi hermano mayor, Luis. Mi hermano toca el bajo con Lady Gaga. He tocado para artistas como Beyoncé, Arkeli, fui director musical de Mary J. Blige. Es increíble. Soy uno de los niños que creció con la discográfica Motown. Caray, ¿cuánto tiempo llevas tocando? Pues llevo ya como 30 años. El tío ha tocado con super estrellas. Supongo que querrás probarlo, toma. Gracias, tío. De momento suena bien. Toma ya. ¿Tú tocas algún instrumento? Sí. Él es guitarrista, yo toco el bajo. Él sí que es bueno. ¿En serio? Toca algo. ¡Madre mía! Es un músico increíble. Ya lo veo. ¿Y cuánto cuesta? ¿Por cuánto? Mira, os haré un buen precio. 400 pavos. Pues venga. Guay. Bam. Bam. ¿Para qué lo vas a usar? Es tuyo, tío. Te lo he comprado. ¿Qué te parece? Para que puedas empezar y dejarte de gilipolleces, tío. Gracias, tío. Es precioso. Si tienes el equipo, conseguirás actuaciones. Caray. Creo en los milagros. Como este. Gracias, Les. El tío le compró el amplificador a su hermano. Eso sí que es amor y rock and roll. Vaya. Gracias, chicos. Precioso. No me lo creo. Sí, señor. Claro que sí, cariño. Llenaré las bandejas. Supuestamente las ha repuesto siete veces. Lleva la cuenta. ¿Tú cuentas cuántas veces llenas los mostradores? No. Yo hago mi trabajo y ya está. Os estoy oyendo hablar de mí. No estaba susurrando. Vale. ¿Estás celosa de que haya tenido que reponerlas siete veces? ¿Celosa? No, porque aquí no cobramos comisión. ¿Creías que no iba a poder estar a la altura? No, Karen. ¿No te lo crees? Karen, si tienes un problema, podemos hablarlo en la oficina. Yo no tengo ningún problema. Quiero saber cuál es el tuyo. No, mira, Bobby. Porque parece que estás un poco celosilla de que esté vendiendo mucho y te ha sorprendido. Ven conmigo, por favor, a la oficina. Claro. ¿Quieres venirte, Tony? Tráete unas palomitas. ¿Cómo coj*** me han metido en medio? Lo único que digo es que si tienes... Espera, espera, déjame acabar. No, déjame tú a mí. En esta tienda hacemos las cosas de cierta manera. A lo mejor a mi padre se le olvidó explicarse que si tenemos algún problema lo hablamos aquí. No gritamos ni levantamos la voz en la sala de exposiciones. Mis empleados no tienen por qué oír. Si no se grita en la sala de exposiciones, entonces, ¿cómo te oí gritar? ¿Te puedes creer que haya rellenado el mostrador siete veces? Creo que estás un poco celosa. Somos un equipo. Oh, escucha, te pido perdón por haber levantado la voz en tu sala de exposiciones. Nuestra sala de exposiciones. Pero si oigo mi nombre en una conversación... ¡Claro! Que me voy a meter en la conversación. Ashley se siente amenazada e intimidada porque yo trabaje aquí, pero sinceramente no puedo hacer nada al respecto. Oye, Karen. ¿Sí? ¿Todas las figuras de cristal? Sí. Hay que organizarlas y limpiarlas, por favor. Primero termino aquí y luego me encargo. Eso está bien. No es ningún problema. Gracias. Nada, oye, Tony, ¿me pasas el limpiacristales y un trapo, por favor? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? Tengo unas antigüedades para que las veas. Claro. He traído unas fotos. No quería traerlas porque hace frío. Ya. Tengo esto de aquí. ¿Sí? Un reloj. Me gustaría saber cuánto me pagarías por él. ¿De qué está hecho? Es original. No sé de qué marca es. Ya. Pero mira qué detalles tiene. ¿Y cuánto querías? Quería como 500 dólares. Tráelo. No lo puedo valorar sin verlo en persona. Solo porque tengas una foto no significa que sea exactamente así. ¿Te interesa? Sí. Me interesa, sí. Pero ¿no me puedes decir cuánto me darías? No, solo es una foto. Tráelo y te diré cuánto te puedo dar. ¿Podrían ser 500? Podría darte algo entre 0 y 500. No sé exactamente lo que vas a traer. No sé si es de metal, si es de papel, no sé si es un cuadro. No lo sé sin verlo. Tío, lo tengo aquí mismo. ¿Lo ves, no? No puedo hacer una valoración sin ver la mercancía. Pero... Esa es la política de la tienda. ¿No me das un precio? No, señor. Los dos estamos perdiendo el tiempo, así que tráelo. Lo tengo aquí. ¿Qué dices? No está ahí. Si no, estaría mirando un reloj. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que te j... Que pases un buen día. Venga, tío, ¿qué quieres hacer? ¿Eh? ¿Qué? Tú, tú, tú. ¿Vayron, qué harás tú? Lo que digas. Venga, vámonos. Oye, quítame las manos de encima. Que pases un buen día. ¿Qué haces? Tranquilízate y que pases un buen día. Estoy aquí, coño. En la cima del mundo. Bájale de la cima del mundo. Da igual, estoy en la cima del mundo. Que pases un buen día. Me largo, coño. Pasa por ahí. Oye, saluda al malo. Ya está. Hola, malo. Saluda. Vámonos. Venga, andando. Saluda al malo. Lo que tú digas, tío. ¿Por qué me tratas así? Mándame las fotos, colega. Míralas. No, no, no. Ya las vi. Mándamelas. Míralas. Lo investigaré. Otra vez. Llamaré a los expertos. Vale, tú. No hay problema. Me largo de aquí. Tiene que brillar. Hola. Hola. He traído unos balancines de un McDonald's de los años 80. ¿De dónde los has sacado? Los vi en un jardín. Llamé a la puerta y los compré. ¿En serio llamaste a la puerta? Sí, no perdía nada. Les hice una oferta y les gustó. ¿Qué oferta les hiciste? Preferiría no decírtelo. Solía jugar con ellos de pequeño porque había un McDonald's al lado de mi casa. Me gustan. ¿Y cuánto quieres por ellos? Me gustaría sacar 2.100 dólares. ¿Cómo se te ha ocurrido esa cifra? He investigado un poco. ¿Y qué has encontrado? Que se venden por entre 500 y 700. Hay un gran mercado de coleccionistas de objetos de McDonald's y seguro que podríais venderlos por mil cada uno. ¿Pero no has dicho que se venden por entre 500 y 700? En peores condiciones. ¿Pero si pides 2.100, cómo saco beneficio? Bueno, hazme una oferta. 75 dólares. Ni hablar. ¿Cuánto aceptarías de verdad? Podría bajar a 1.500. ¿Y por 150 no aceptarías? Ni hablar. ¿Y si te ofrecía 500 dólares dirías que no? Sí, diría que no. Como mucho, podría bajar a 1.100. ¿Y por 1.000 dólares tampoco? Tampoco. Es un hombre de palabra. ¿Y por 1.050 tampoco? No. ¿Y por 1.075? No, tampoco. Jamás conseguirás el dinero que quieres. No conseguirás esa cantidad. Probablemente acabe poniéndolos en un poco de hormigón en el patio para que juegue mi hijo. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Las antigüedades siempre valen dinero, pero nos cuesta mucho vender columpios y balancines. Muchas gracias. A ti. 200 pavos. Muy poco. Karen. ¿Rompiste algo? Dios mío, creo que la he liado. He roto esto. Lo tiré con el brazo cuando estaba colocando ese plato ahí. La has cagado. Lo sé. Cuesta 400 dólares. Ha sido un accidente. Tendré que ponerte a organizar los abrigos de piel que no se pueden romper. Ha sido un accidente. Sí, cosas que pasan. ¿Podría decirme a alguien dónde están las pieles? ¿No sabes dónde están? No, no lo sé. ¿Puedes enseñarle a organizar la sala de pieles? No pasa nada. Al tío Les no le importará, te lo digo. Tengo lo que quiero, justo aquí. He traído algunas de mis firmas presidenciales para saber cuánto valían. Esta firma es de Grover Cleveland, de una carta que firmó en 1883 con un billete de mil dólares de 1928. Una carta de Andrew Jackson, de 1883, con un billete de 20 dólares. Y este cheque de James Madison en 1813. ¿La firma está ahí? Por supuesto. ¿Por cuánto es? 100 pavos, sí. Vaya, 100 pavos en aquella época era un montón de dinero. Un montón de dinero, exacto. ¿Y el certificado de autenticidad? Está por detrás. Hay mucha demanda de firmas presidenciales, pero una colección de los presidentes Cleveland, Madison y Jackson, con certificados, es un gran botín para cualquier coleccionista presidencial. ¿Cuánto querías? 40. ¿1.000? Sí. ¿Y si te devuelvo el billete de 1.000? 39. La firma de James Madison no es muy cara, ¿no? No, he visto que se venden por varios precios. Depende de la calidad. Vale. ¿Y esta pieza de aquí? La firma de Andrew Jackson está muy clara y tengo una carta personal. Creo que tiene mucha calidad. Háblame de esta. ¿Qué opinas? Aparte del billete de 1.000 dólares. La de Cleveland cuesta bastante encontrarla y el billete es único. Solo el billete costará 1.200 pavos. No he visto que se vendan por 1.200 pavos y la carta personal es única. Sí, y tus precios son astronómicos. ¿Cuánto me puedes ofrecer? Cinco de los grandes. ¿Por los tres? Sí. No, no, de ninguna manera. Te los dejaría en 17.500. Si empiezas en 40.000 y bajas a 17.500 tan rápido, pierdes toda la credibilidad. ¿Seis? No, ni hablar. ¿Cuál es tu mínimo? 15.000 por lo menos. Así que con siete no los compro. No. De ninguna manera. ¿Ocho? 15. Ahora ha bajado a 15. Bajar tan rápido es sospechoso. Nueve de los grandes. 15. Gracias por traerles. A ti te lo agradezco. Gracias por tu tiempo. No hay de qué. Son preciosos. Tres diamantes en cada uno. Sé que el ordenador está aquí. Déjame el recibo. No lo tengo aquí, pero tengo mi carnet. Vale. Por si necesitas verlo. Claro. Aquí está. Muy bien. ¿Qué tipo de ordenador es? Es un Dell nuevecito. Está en la caja. Ni la abriste. Ni la abriste. A ver. Hazme un favor. Busca B-O-W-I-E. ¿Tiene algo empeñado? Sí, tiene un abrigo de piel. Vale, señorita Bowie. Tenemos tu abrigo de piel, así que puedes pasar por la ventanilla a realizar el pago. No, quiero mi ordenador. Pero no. Mi ordenador, mi ordenador, sí, mi ordenador. No, tienes un abrigo de piel empeñado. Lo entiendo, pero también tengo un ordenador. No es cierto. Que sí, ese es el problema. No sabéis cómo hablar con nadie y su... Estoy hablando. ¿Te crees que puedes mangonearme? Para nada, si eres más alta que yo. No, no, sí, soy una tía enorme, joder. Ya. Te digo que quiero mi ordenador y sabes que lo tienes. ¿Para qué quieres mi puñetero ordenador? Compruébalo y dámelo. Lo he hecho y no está aquí. Maldita sea, si vengo un montón. Lo sé. Soy la puta mamá. Tengo el pase VIP de este antro. Claro que sí. Pues trae el ojo de... Lo haría, pero no está aquí. Me estás tomando el pelo. Nunca lo haría. Bueno, pues no me iré hasta que me lo des. Pues quédate entonces. Está intentando llevar una vida cristiana. Es una mujer cristiana amable y educada. Sí, claro. Creo que te comportas como un villano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tu villano favorito? Ahora te quedarás ahí intentando engañarme como si fuera estúpida. Pues si soy estúpida, tú también. Vale. ¿Qué? Solo somos dos estúpidos cabrón. El problema es que este estúpido cabrón no te va a atender. Vale. ¿Puedes acompañarla? Sí, Kate, tienes que ir de aquí. Ya va a estar. ¿Cómo me toques? No te voy a tocar. Sí, ya va a estar. Venga, vámonos de aquí. Venga, vámonos de aquí. ¿Por qué no te vas tu solita? No me toques, pareces el put**s Rick. ¿Te gusta? ¿Viene con caballo? No. ¿Qué estás haciendo aquí? Rompí algo de la tienda. ¿Y? Ashley me dijo que viniera a organizar los abrigos de pieles porque... porque aquí no puedo meterme en problemas ni romper nada. Iré a buscarla. Vale. Hazme un favor. Dile a Ashley que venga. De acuerdo. Gracias. Pues... ¿Qué pasa? Dime una cosa. Claro. ¿Qué le has encargado a Karen? Que coloque los abrigos. Le has dicho a nuestra mejor vendedora de joyas que coloque aquí abrigos de pieles. Rompió una figura de cristal. ¿Y qué? Es un peligro. ¿Y es tan importante que coloque las pieles? Para mí, sí. Y si te parece que es tan importante que Karen esté colocando y organizando los abrigos de pieles, ¿por qué no la ayudas tú? ¿Sabéis qué? Os vais a quedar aquí hasta que aprendáis a trabajar juntas y podáis dirigir el departamento de joyería. Mientras hacéis esto, me encargaré yo de vender las joyas que deberíais estar vendiendo vosotras. Daos prisa. Genial. Ahora se ha enfadado. Mira, ni me hables.